Las niñas no pegan, las niñas no dicen malas palabras, las mujeres deben cuidar la casa y los hijos, eso es para varones, para varones. Teníamos dos opciones, estar calladas y morir, o hablar y morir. Y decidimos hablar. Hay voces latiendo debajo de mi piel Salen por los puros Somos la voz de quienes no tienen voz Somos un mismo ADN cargado de historias Somos mujeres tejiendo historias El único hilo rojo es el que conecta todas nuestras historias No estás sola No estás sola Siento manos y voces que recorren mi cuerpo El interior de mi piel queriendo salir Tu voz es mi cuerpo No estás sola Somos mujeres tejiendo historias Un cuerpo de tantas vidas que les borran El único hilo rojo El único hilo rojo Tu voz es mi cuerpo Hoy encarno tu historia El único hilo rojo es mi cuerpo El único hilo rojo es mi cuerpo El único hilo rojo es mi cuerpo